Largaron la décima carrera, partió con retrasos el 9 Y el bambino, salen varios a pelear, trata de hacer la delantera el 1 Arthur Price, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Karmann A medio cuerpo por fuera corre el número 8, disfruten A la cabeza lo hace el 5, Balancho A un cuerpo por fuera viene corriendo el competidor número 10, está zafado A tres cuartos de cuerpo abierto está ubicado el número 7, Sonic Fever En los últimos 650, el puntero es el 1, Arthur Price Un cuerpo y cuarto, lo sigue el 3, Karmann A la cabeza corre el 8, disfruten En el medio lo hace el 5, Balancho Por fuera corre el 10, está zafado A dos cuerpos corre el número 7, Sonic Fever Adentro el 6, Intento Play Por fuera el 13, Intertanglos De la décima, ya están en la recta final Cabeza a cabeza, adentro el 3, Karmann Por fuera el 1, Arthur Price Tercero abierto, viene corriendo el 10, está zafado En el medio lo hace, disfruten Adentro corre el 5, Balancho En los últimos 150 metros Adelante el 3, Karmann Tres cuerpos y cuarto, lo sigue el 1, Arthur Price En los últimos 40 metros El 3, Karmann gana la décima Y cruzaron el disco Otro Problemas Gracias. Gracias. Gracias.